¡Suscríbete! ¡Qué hojas, los pecados! ¿Conquí? ¿Conquí? ¿Está todo ok? ¿Vos conseguiste todos los elementos? Sí, no falta nada. ¿Cuál va a ser el primer aviso? ¿El de Sipi? No. Sipi fue concentrarse en una cueva. Así estudia. Vuelven diez minutos. ¿Y cuál va a ser el primero? A ver. Pero con esto que vimos no hacemos nada. ¿Entonces qué? ¿Vamos a tener que ensayar? ¿Nos queda otra? Sí. Darnos por vencidos. ¡Nunca! ¡Eso! ¡Vamos a balar! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, miren. ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! Parece que doy miedo de verdad. ¿Cómo me voy a lucir esta noche en el baile de disfraz? La señora de vestuario se dio cuenta que me llevé en disfraz para jugar. ¿Me querrá como estar? La cariografía. Yo tengo una mejor idea. ¿Les cuento? Entonces haríamos que los extraterrestres bailen con los plantines de tomates. Y al final bailarían todos juntos sobre la nave facial. ¿Qué les parece mi idea? Bueno chicos, ¿cómo seguimos? Chicos, a mí me gustaría ver otra vez las tomas que estuvimos haciendo. ¡Ey chicos! ¿Qué pasa? ¿No les gustó mi idea? ¿No le dijeron los chicos? Ay, no te hagas el video. A ver. ¿Qué se te ocurrió? Hacer un videoclip acuático. ¿Acuático? Sí. A mí no me parece para tanto. Perdón. Vos sos Carla, ¿no? Sí, ¿por? Tengo orden del director de echar a toda persona que no trabaje acá. Me tengo que ir. Justo ahora que empezaba a conocer a Sipi. Lo lamento. Te doy unos minutos. Bueno, Carla, se te terminó el tiempo. Ya es hora de que te... Sí, ya me voy. Bueno, tampoco es como para que salgas corriendo. Gracias. ¿Tu nombre es? Miguelito. Fue muy lindo estar acá. Pero, si podés quedarte, ¿por qué te vas? Tengo mi clase en inglés. Me gustaría verte otro día. A mí también. Quiero que me mires a los ojos, quiero de tu mano caminar, escribir tu nombre junto al mío, en algún lugar de la ciudad. No, 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 no. Cada vez estoy más decidido a decirte que no puedo más. Todo lo daría un beso Y ese poder dormir pasó las noches Mirando tu foto en la pared Sueño con tu brisa adolescente Por primera vez me enamoré Nunca me sentí de esta manera Sin saber qué hacer y adoré Nunca me sentí de esta manera Nunca quise a nadie como a mí Eres como el sol de primavera Y mi corazón brilla por ti ¡Bravo! 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 Me encantó esta canción Entonces espero que lo pienses antes de irte para siempre ¿Para siempre? Y me voy por un par de días Porque yo... ¿Qué? Si voy y vuelvo ¿Cómo te voy a dejar? Hola Miguelito ¿Y eso? Son para vos Las vi... Gracias Son lindísimas Las traje porque quería decirte que... ¡Sos un papá frita! ¡Y vos... ¡Ven! ¡No me... ¡No te aborres! ¡No me... ¡No te aborres! La pecosita es algo terca El taponcito querrá decir ¡No! ¿Vos de qué lado estás? ¿Vos sabés de qué hablo? No La verdad que no te entiendo ¿Cómo podés defender a Anto? ¿Y vos a José? ¿Qué sé yo? No nos vamos a pelear por esto, ¿no? Claro que sí Porque vos estás pensando cualquier cosa de mí Tomá Te las devuelvo Eh... ¿Pero por qué? Porque me ofendiste Y aparte no me querés escuchar ¡Yo! Si la que no escucha sos vos ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, no Quise decir que... Basta, no me tenés que explicar más nada Está bien Me convencieron ¡Bien! Buenas ¿Qué festejan? ¿Qué pasa, chicos? ¿En qué año? ¿Qué no sueñan? No seas amargo ¿Por qué no querés que Carla participe en nuestra obra de teatro? Porque... Porque... ¿Por qué no? Bueno, igual Ella ya dijo que sí Yo la voy a convencer de que no Miki Miki ¿Vas a actuar con nosotros? Sí Claro ¡Cuidado! ¿Qué pasa? No Que no hace falta que cargues la silla Déjame a mí ¿Viste que cuida que está Miguelito? Sí Sí Pero me parece que a Carla eso mucho no le gusta ¿Qué? Nada, nada Bueno, ¿vamos a ensayar? Bien Vale y yo vamos a elegir Y mientras vemos cómo va la obra Inventamos el final para la obra de teatro ¿Alguna pregunta? No entiendo Carla es la estrella, ¿no? Juanpi es el galán Julián es el otro galán Y Matías es el tercer galán Y a mí me toca ser de farol Bueno, sos el que más está en escena No vale, yo quiero... Querés arruinar todo, ¿no? Es una obra de teatro, nada más No, lo que yo quiero es... Si estás celoso, te cambio el papel Ah, ensayar ¿Luz? Oh, ¿cuándo encontraré mi verdadero amor? No busques más, princesa El amor ha llegado Exacto Y ese amor tiene un solo nombre Exacto El mío Dime que me amas, Abelarda ¡No! ¿Qué pasa ahora? No sirvo para ser de farol ¿No querés hacer vos ese papel? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan celoso? ¿Celoso yo? Vamos ¿Qué esperamos? Voy a ser el mejor papel de farol de la historia Vamos de nuevo, chicos Nada ¿Segura, no? No estás enojada conmigo No, entiendo que quieras hacer otro papel en lo brita Lili, quédate tranquila Te dejo mi papel Mati, sos un ídolo ¡Chicas! ¡Chicas! Mati me cambió el papel ¿Estás segura que quieres hacerlo? Bueno, como quieras Tomá Acá está el final de la obra Lo acabamos de escribir El final está bárbaro Se trata de que la chica rechaza a todos Y se queda abrazada al farol Que siempre le dio luz y compañía ¿Qué?